Hola, me llamo Josué Yo soy un artista por así decirlo, a mi me gusta hacer música yo hago música, yo escucho música y todo eso no soy muy profesional pero tengo algunas inspiraciones y sigo comenzando en este campo yo empecé a hacer música en en 2021 creo yo soy fanático de la música electrónica y de sus subgéneros como por ejemplo The Step, Future Reading y